... ...y yo creo que lo declaro, Rodrigo García, ¿qué ves? Pues muchos castaños... ¿Castaños? ...un castillo que tiene dentro una sorpresa... ...un castillo... ...ay... ...como haría Millán... ...oh... ...pero en cancho de eso, ¿lo ves por ahí? Un calidoscopio, se ven cosas bonitas... ...mira, mira, mira, prueba, prueba... ...a ver... ...oigo... ...oigo, mira, le voy a dar al play... ...a ver, venga, dentro vídeo... ...254 vertidos... ...y un lugar... ...San Martín y Castañón... ...chicos, que ya toca ir a clase o qué... ...¿qué es lo mejor para vosotros de vuestro pueblo? ... ...que río es... ...después las coméis o no... ...sí, este es el colegio que hay en San Martín del Castañar... ...hay 11 niños... ...pertenece junto con otros tres pueblos... ...Sequeros, Mogarrad y Garci Güey... ...al C.R.A. de Altozano... ...soy Carmen Manzano y soy la directora del C.R.A. de Altozano... ...venga chicos... ...para clase... ...que es el colegio de los niños... ...de arriba los mayores... ...aquí están los mayores... ...pequeños aquí... ...está muy complicado... ...al lado del colegio... ...sí... ...qué buena convivencia de aquí... ...sí, sí, muy buena... ...la asociación de la tercera edad... ...el día de la fiesta de los jubilados... ...es precisamente el día de San Martín... ...el día 11 de noviembre... ...pero por parte los jubilados... ...celebramos otro día en agosto... ...en agosto por lo mismo nos juntamos aquí... ...130 o 120 a comer... ...esos son trofeos, todos los trofeos del... ...que la gente del pueblo pues los tiene ahí... ...en vez de tenerlos en su casa... ...concursos que hacen... ...sí, en la fiesta hay bastantes... ...viva San Martín... ...bueno pues mira... ...esto es lo que hago yo todos los días... ...a las 10 de la mañana... ...y a las 6 de la tarde... ...tengo más gente aquí... ...que ya en el pueblo... ...una es esta... ...en vez de unos primos... ...luego esta es la de mi padre... ...¿tiene usted llave del cementerio? ...claro... ...a mí me la ha dado el alcalde... ...yo abro y cierro... ...¿tiene muchas visitas a este cementerio? ...muchas sí... ...los fines de semana muchas... ...esto pertenecía al castillo... ...claro... ...el castillo es lo que se ve... ...pues vengo... ...porque con lo primero encuentro paz... ...a mis seres queridos... ...cada flor que le traigo... ...es una palabra que le digo... ...está bonito el pueblo eh... ...lo pasa que el día hoy no... ...meteorológicamente no es el más idóneo... ...pero está muy bonito... ...este es el pueblo desde lo alto... ...es un promontorio... ...donde se ubicaba el castillo... ...el castillo estamos hablando... ...de siglo XV... ...anteriormente se habla de que hay otra... ...otra fortaleza... ...pero que en torno a aquella... ...es donde va creciendo esta... ...sobre el 1800... ...se empieza a ocupar para... ...para cementerio... ...estamos en la comarca... ...de la Sierra de Francia... ...Río de Francia... ...La Peña de Francia... ...bueno pues fue... ...esa repoblación de los francos... ...en aquel momento... ...y de ahí ese nombre ¿no?... ...una comarca que yo creo... ...que es de las más pintorescas... ...y las más emblemáticas... ...de toda la provincia... ...¿Castañar por castaños? La verdad es que sí... ...está San Martín del Castañar... ...Miranda del Castañar... ...y tenemos el Castañar de Béjar... ...y bueno pues representa... ...un poco estos montes... ...que podéis ver aquí alrededor... ...pues que se componen... ...preferentemente de roble... ...y de castaño... ...soy Alfonso Buenaventura... ...y soy el alcalde... ...de San Martín del Castañar... ...pues actualmente... ...podemos presumir... ...de que en un pueblo pequeñito... ...como este... ...pues tenemos... ...prácticamente todos los servicios... ...tenemos escuelas... ...tenemos consultorio médico... ¿Cuántos restaurantes por habitante? Pues bares tenemos siete... ...en San Martín... ...y estamos hablando de una población... ...de 265 o 70 habitantes... ...hay que darse cuenta... ...que este es un pueblo muy turístico... ...y que tenemos en algunos periodos... ...en los que la población... ...se multiplica por mucho... ...y entonces pues bueno... ...ahora mismo se está tratando... ...de compaginar... ...dentro del castillo... ...la fortaleza, el cementerio... ...con este centro... ...que vamos a llevar a cabo... ...de la Reserva de la Biosfera... Pues la Reserva de la Biosfera... ...es un reconocimiento... ...por parte de la UNESCO... ...a todos los valores... ...que tenemos en el entorno... ...la Sierra de Béjar... ...y la Sierra de Francia... ...así es... ...hemos conseguido de alguna forma... ...que la sede de la Reserva... ...vaya a ser aquí... ...la conforman 88 municipios... ...y desde aquí... ...se va a dar toda la información... ...y se va a tratar de enseñar... ...y decirle a la gente... ...por qué estamos aquí... ...cómo se han hecho las cosas... ...para poder seguir estando aquí... ...y por qué queremos seguir viviendo... ...en esta zona... ...y cuidar todo el entorno... ...pasajista y natural... ...que tenemos en la zona... ...un poquito gris... ...es que no espero... ...una buena llevada esta tarde... ...aquí nieva mucho... ...sí, sí... ...cuando cae cae buena... ...no estoy muy acostumbrada... ...me gusta más eso... ...de Brasil... ...y además de Río de Janeiro... ...es de Río de Janeiro usted... ...es de Río de Janeiro... ...y qué hace aquí... ...en San Martín de Castañas... ...pues mi pareja... ...el amor me ha traído... ...a aguantar este frío... ...es de San Martín... ¡Venga! ¡Venga! Un saludo familia... ...os amo y os quiero mucho... ...no os preocupéis... ...que me tratan muy bien... ...muy a gusto... ...¿de dónde venía? ...de coger agua en la fuente... ...buenísimo... ...cogemos agua en el pilón... ...de pilón... ...que tenemos la mejor agua... ...los turistas aquí se llevan... ...el coche lleno de garrafa... ...directamente a la sierra... ...así nos mantenemos... ...de jóvenes... ...bailamos... ...no que haga falta... ¿Y Jota sabe bailar o no? ¡Uy! No, eso... ...estoy en... ...una asignatura pendiente... ...que tengo yo... Ole ahí, ole ahí... ...pero no... ...lo veo todo... ...no falta de nada... Conseguimos que bailase... ...un poquito de una Jota... ...hemos puesto... ...es verdad que la música... ...la hemos puesto a posteriori... ...eh... ...pero nuestra... ...brasileira... ...anda que no nos dio... ...también juego... ...nos dio que hablar... ...nos dio que bailar... ...y que está muy a gusto... ...en San Martín del Castañar... ...cartaños... ...este está muerto... ...vaya... ...pero ahí todo está muy vivo... ...todo lo que hay... ...en San Martín del Castañar... ...como hemos hablado antes... ...se convierte en oro... ...pero es un pueblo muy importante... ...sí, sí, sí... ...lo ha sido, lo es... ...y lo será... ...hemos visto el cementerio... ...dentro del castillo... ...ese castillo tan peculiar... ...y tienen... ...ya sabes que muchos pueblos... ...tienen lo más de... ...de... ...de toda España... ...lo más de todo el mundo... ...en San Martín... ...dicen que también tienen... ...lo más de algo... ...o por lo menos... ...lo segundo más... ...algunas fuentes lo dicen... ...tiene que ver con esto... ...se torea... ...capote, sí... ...sí, sí, sí, sí... ...se torea... ...sí... ...toreamos... ...venga, va... ...cogemos el toro por los cuernos... ...vamos... ...vamos... ...vamos a ver... ...coge el calidoscopio... ...otra vez... ...venga... ...ahí... 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 ...este pueblo... ...es una joya... ...somos conjunto histórico... ...artístico... ...somos parque natural... ...y somos reserva de la biosfera... ...pecularidades... ...únicas... ...yo me llamo María Segovia... ...y tengo aquí pues... ...mi pequeño taller... ...son esmaltes... ...eh... ...sobre cobre... ...y luego pues también trabajo... ...un poco la piedra... ...un poco la plata... ...yo vivía en Madrid... ...y bueno pues... ...digamos que surgió la oportunidad... ...y ya pues... ...me he quedado... ...creo que no sabría vivir... ...en otro sitio... ...hay muchos artistas... ...en San Martín del Castaña... ...somos un taller de cerámica... ...y yo... ...y sigue existiendo... ...un taller de... ...de alabardería... ...esta es la oficina de turismo... ...tenemos un pequeño museo... ...etnográfico... ...yo tengo abierto el taller... ...y al mismo tiempo... ...pues tengo abierta... ...lo que es la oficina de turismo... ...y museo... ...se encarga también... ...de la oficina de turismo usted... ...todo en uno... ...si no me equivoco... ...estamos en el cogollo... ...de San Martín del Castaña... ...la plaza principal... ...de San Martín del Castaña... ...este es el portalón... ...donde antiguamente... ...se hacía... ...lo que es los cannavales... ...la gente se metía aquí... ...venía la gente disfrazada... ...y... ...nos metían... ...que trabaja por todos sitios... ...alte todo una arquitectura... ...que hacen único también... ...a este pueblo... ...si es la arquitectura... ...de la sierra de... ...aquí de... ...la sierra Francia... ...eh... ...lo que es... ...el adobe... ...con... ...con la madera... ...y... ...y piedras... ...sí... ...esta es la zona turística... ...por así decirlo... ...el puente romano... ...la calzada romana... ...la piscina natural... ...que es un... ...la hemos potenciado... ...para que la gente joven... ...el pueblo y... ...y el turista... ...lo tenga todo a mano... ...tenéis dos ermitas... ...y dos estelas... ...¿no?... ...exactamente... ...esta es la ermita del... ...del socorro... ...está la ermita del humilladero... ...y la estela... ...funeraria... ...es romana... ...la estela de esta... ...y la estela de... ...la iglesia... ...yo soy José Mari... ...soy el concejal de... ...medio ambiente... ...y... ...y... ...varias cosas más... ...así... ...este es el siringuito... ...antiguamente eran los lavaderos... ...donde la gente venía a lavar... ...tanto ropa como... ...las tripas de las... ...de las matanzas... ...no voy a ver los toros... ...porque los veo desde aquí... ...sí... ...se ven muy bien desde aquí... ...la plaza de toros... ...sí... ...cuando además... ...coge el toro a alguien... ...la gente grita... ...y te asomas más... ...a ver qué es lo que pasa... ...muy antiguo así... ...el patio de armas del castillo... ...eso era el patio de armas del castillo... ...era el patio de armas del castillo... ...es rectangular... ...sí... ...y antes era mayor... ...¿y se hacen muchos festejos... ...taurinos ahí?... ...solamente en agosto... ...el día 11... ...que son las fiestas el 10... ...el 11 son los toros... ...pues eso es la Sagrada Familia... ...y pasa por todas las casas... ...que la gente quiere recibirla... ...yo la tuve ayer... ...la dejaré dos o tres días más... ...y luego ya la llevo... ...¿qué es lo mejor de vivir aquí?... ...ay... ...la tranquilidad... ...la tranquilidad... ...se vive muy bien... ...tengo una tienda de alimentación... ...sí... ...¿qué es la tienda de aquí?... ...¿hay más tiendas?... ...no, nada más esa... ...hay muy poquita gente... ...con una sobra... ...sí, hay carnicería... ...restaurantes... ...y la tienda mía... ...y los bares... ...buenos días Paca... ...Hola Paca... ...me pones una... ...una barra de pan... ...¿ah, por el pan de cada día?... ...sí, sí... ...los colo todos los días... ...pas de paca... ...somos tocayo... ...¿quieres comer una perronilla Paca?... ...otra paca... ...venga, cómete una perronilla... ...¿esto que es lo típico de aquí?... ...sí, sí... ...lo típico de aquí... ...son riquísimas... ...¿y qué llevan las perronillas?... ...un poco de mantequilla... ...huevo, aceite... ...son principalmente... ...yema de huevo... ...paca esta que es la panadería San Martín... ...no hay otra más que esta... ...aquí trabajamos toda la familia... ...estamos haciendo hornazo... ...con el hornazo... ...trabajamos en línea... ...ellos lo están rellenando... ...luego Rafa los va tapando... ...están rellenos de chorizo... ...y lomo ibérico... ...luego nosotros lo vamos cerrando... ...es una masa un poco especial... ...no es la típica masa de empanada... ...ni nada de eso... ...productos naturales de por aquí de la zona... ...aguardiente... ...anís... ...hoy estamos haciendo 200... ...¿200 hornazos?... ...sí... ...es que antes se hacía para Semana Santa... ...y ahora se venden todo el año ya... ...es la única panadería que empezó mi padre... ...hace 51 o 52 años... ...marido y mujer... ...sí... ...¿ya es habitual hacer 200 hornazos al día aquí o cómo?... ...no... ...ahora parece tiempo eh... ...sí... ...para cuando ya va llegando Semana Santa ¿no?... ...claro... ...bueno que hemos visto mucho... ...hemos visto mucho... ...en muchas cosas... ...ahora es hora de ver la iglesia... ...¿y si no vamos a verla que pasa?... ...hombre pues es que... ...se perdería la joya más bonita de San Martín... ...de toda la sierra... ...tenemos una laja en el pueblo... ...este es San Martín... ...que el cuadro que está allá arriba... ...partiendo la capa con un pobre... ...y es el patrón del pueblo... ...en el centro hay un Cristo... ...sí... ...es el Cristo de la Misericordia... ...el artesanado del Mudejar... ...del siglo XIII... ...el hoy... ...estoy en la iglesia... ...estoy aquí... ...para enseñarle la iglesia... ...para decirle las cosas que hay aquí en la iglesia... ...mi hermano... ...que lleva aquí desde... ...8 años... ...toca el órgano... ...así... ...canta... ...sí... ...lo que pasa es que en invierno... ...como hace tantos fríos... ...lo llevan a sus hijos a Salamanca... ...¿qué tal estás?... ...¿estás mejor?... ...yo también... ...un beso... ...de aquí se toca la campana... ...pero ahora no la puedo tocar... ...porque tiene sus horarios... ...para tocar la campana... ...entonces yo toco la campana... ...ahora la gente se alarma... ...y vienen a la iglesia... ...a ver qué pasa... ...y si lo ponemos nosotros... ...en el montaje... ...el sonido de la campana... ...a ver... ...a ver... ...vamos a hacerlo juntos... ...pamba... ...y los que están viendo la tele... ...los que están viendo la tele también...